Maldita madre, compay, ¿qué me está dando? Ya, 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 ya. Yo entro en el médico, lo que tú no está en tu bloque y está usando palo, Maríasate mano, ¿cómo? No, pues. Yo entro, esperate, yo entro en el bloque, tú crees como tu sale una de esas finas. Yo soy rey, compay, yo soy manga corta, eh. Tú no sabes, compadre. ¡Pobre, toro, 정도o! ¡Pobre, toro, trema! ¿Quién es tema más huevo? Se va a abrazar, la ley. ¿Qué es? Bueno, lo tuyo. ¡Vamos a darle no, pa. Ahora, ¿sí crees que le está...? Toc, 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 toc